¿Qué es el gobierno de Quintana Roo? Esto o multa negarse al uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública, establecimientos comerciales y de prestación de servicios o aborde del transporte público. Los operativos de la Policía Quintana Roo incluyen el reparto de más de un millón de cubrebocas en los 11 municipios del estado para la gente que carece de ellos, además de la toma de temperatura a personas que acuden a mercados y centros comerciales para canalizar inmediatamente al sector salud a quienes detectan con más de 37 grados centígrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!